Número 9. Fondo de Bikini. Ese maravilloso lugar que sirve de hogar a Bob Esponja y todos sus amigos, está inspirado en Atolón de Bikini, isla secreta donde Estados Unidos ha probado decenas de bombas atómicas, así como otros tipos de explosivos peligrosos y armas de destrucción masiva. Aunque por los altos niveles de radiación es imposible acceder al lugar, se rumora que tanto las plantas como los animales han sufrido extrañas mutaciones que el gobierno se niega a mostrar. Número 8. El crustáceo cascarudo. El lugar donde nació la famosa y deliciosa cangreburger es en realidad una trampa para cangrejos y langostas. Algo bastante perturbador, ¿no te parece? Número 7. El verdadero origen de la historia. De acuerdo con diversas fuentes, la vida de Bob Esponja está inspirada en su creador, el biólogo marino e ilustrador Steven Hillenburg, quien al igual que Bob, trabajó en un restaurante de comida rápida durante su juventud. Sin embargo, eso no es lo más escalofriante del asunto. Resulta que Steven fue diagnosticado con una extraña enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, la cual provoca movimientos involuntarios en los músculos. Situación similar a la que sufre su personaje Bob Esponja en varios capítulos. Número 6. ¿Cuántos años tiene Bob? Aunque la mayoría piense que Bob Esponja es un adolescente, en realidad tiene 32 años, pues según su licencia de conducir, nació el 14 de julio de 1986. Número 5. Calamardo. A pesar de que muchos creen que este gruñón personaje es un calamar, la verdad es que los ilustradores se inspiraron en un pulpo. Sin embargo, la producción decidió quitarle tentáculos, pues lucía como un ser verdaderamente siniestro y malvado. Número 4. Bob en la vida real. En el año 2011, científicos marinos descubrieron en Malasia un extraño tipo de hongo, muy similar a una esponja, por lo que la llamaron esponjiforma squarepansi, en honor al divertido personaje de la caricatura. Número 3. La risa de Bob. La inconfundible risa del personaje principal, Bob Esponja, es en realidad producto del trabajo de muchísimas personas. Aunque a simple oído te resulte una risa muy sencilla y simple, esas curiosas carcajadas son la mezcla de los sonidos emitidos por muchos animales marinos, como los delfines, las gaviotas, las ballenas, orcas, etc. Número 2. Contenido para adultos. Aunque muchos pensaban que esta es una caricatura muy inocente, gracias a sus divertidos y tiernos personajes, diversos grupos religiosos en Estados Unidos han exigido a las autoridades que sea eliminada de la programación local por el doble sentido y grotesco de algunas de sus escenas. Sin embargo, hasta la fecha la caricatura no solo permanece al aire, sino que ya cumplió 18 años. Número 1. Parentesco entre los personajes. Sin duda, uno de los detalles más extraños de la serie es la línea de parentesco entre varios de sus personajes. Por ejemplo, Patricio y la mascota de Bob Esponja, Gary el Caracol, son en realidad primos, pero no lo saben, pues ambos quedaron huérfanos desde muy temprana edad, algo que podemos comparar en uno de sus capítulos cuando aparece el árbol genealógico de estos personajes. Yo soy Tavo Betancourt.